Música 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 Abijitas, encontré una flor Que es tan gracioso Cállense y vean bailar a High Michael Jackson High Michael Jackson les dará la ubicación de la flor con su baile Música Música Vayan por ella Música 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 Tu baile la tendió a la chimesnea Música Olvídalo, inténtalo otra vez con las nuevas abejas reclusas Música Música Ahora vayan por ella Música Nos acabas de mandar a una cinta contra abejas Jai Mico Tus bailes podrían mandarnos a todos Permíteme enseñarte para que puedas ser una de las mejores abejas Porque yo soy la comadreja APK ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Caimico está muy emocionado porque voy a poder suplir a Chayal Bien, te enseñaré a comunicarse bailando Lección 1, el tango ¡Yo sé bailar el tango! No me refería a ese tango Observa ¿Entendiste? ¿Qué cosa? Adelante ¡No ropa fácil, pobre corazón! ¡Vaya por ella, zánganos! Velocidad máxima, 7.5 ¡No ropa fácil, pobre corazón! ¡No ropa fácil, pobre corazón! ¿Qué te hacemos, pobre corazón, becas por ella? ¡No ropa fácil,強e deseo! ¡Viva la fiscalía, no reteniendo! ¡No ropa fácil, pobre corazón! ¡No, ropa fácil, pobre corazón! ¡No ropa fácil, pobre corazón!